Con gran acogida se llevó a cabo la conferencia de prensa, convocada por el Convento de Santo Domingo y la Universidad San Martín de Porres, actividad que congregó a periodistas y público interesado en la cátedra denominada Fray Juan Meléndez, en la que se dictará el curso Antropología, Religión y Turismo. Queremos ofrecerles, ofrecer a la colectividad cusqueña, un curso en Antropología, Religión y Turismo, que tendrá una duración de dos semestres, que concluirá, para quienes así lo deseen, en una doble certificación, otorgada por la Universidad San Martín de Porres y la provincia Dominica San Juan Bautista del Perú. Durante el desarrollo de la conferencia, se evidenció gran interés de la población cusqueña y el compromiso de comunicadores identificados con la labor cultural y educativa por conocer, integrar y difundir la iniciativa emprendida por el Convento de Santo Domingo y la Universidad San Martín de Porres. Que siempre los dominicos nos hemos caracterizado por estar en la vida académica y fortaleciendo las solidarias del pensamiento de nuestros hombres y mujeres de estas tierras. Cabe mencionar que la iniciativa es el resultado de la misión emprendida por ambos entes institucionales, comprometidos con el fortalecimiento del pensamiento humano y la labor integradora del quehacer dominicano. Es ofrecer un espacio académico alternativo a la sociedad del Cusco, donde a partir de una reflexión madura y dialogada, profundicemos aún más en el conocimiento de nuestra realidad antropológica y cultural. Conocer lo que somos hace que nos enfrentemos desde nuestra identidad, desde nuestra convicción a un mundo que está en cambio. Así, en palabras de Fray Rodolfo Luna, secretario de la cátedra denominada Fray Juan Meléndez, a partir del curso se pretende contribuir con la investigación, análisis y reflexión del contexto turístico en el cual nos desarrollamos. Señoras y señores periodistas aquí presentes, el curso Antropología, Religión y Turismo, que los dominicos en convenio con la Universidad San Martín de Porres, proponemos a los ciudadanos busqueños parte de una convicción. Dios, hombre y mundo no son realidades separadas, sino son tres singularidades que encuentran sentido una en la otra. Y por eso es que proponemos en este curso poner en diálogo estas realidades. Como decía un historiador de las religiones, un investigador de las religiones, Raymond Panikar, pues Dios, mundo y hombre son como una trinidad. Y queremos estudiarlos y proponerles el estudio desde esta dimensión. El curso Antropología, Religión y Turismo está dirigido al público interesado, que no necesariamente tenga alguna especialidad en las áreas que comprenden la cátedra. Sin embargo, los interesados deben de tener formación técnico-universitaria. Además que el valor radica no solamente en la certificación de aquellos que quieran obtenerla, sino que el valor va a radicar en la reflexión que vamos a hacer en estos cursos. Entonces, estamos empezando como un curso, pero está orientado hacia un diplomado, que tiene que pasar con una revisión previa de la universidad para darle esa categoría. El curso, además, tiene la característica de estar dirigida a todas las personas de escasos recursos económicos y que muestra en disposición para asistir en los horarios establecidos para el dictado del curso. Es preciso señalar que el curso se iniciará el 20 de marzo en los horarios de los días viernes de 6 y 30 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 8 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por lo cual las inscripciones estarán abiertas a partir del día lunes 9 de febrero. No tendrá ningún costo el curso, porque los que vamos a dictar las clases, los freres dominicos, no vamos a cobrar, ni tampoco la universidad, que va a correr ella con el gasto del personal que vendrá de Lima. El convento Santo Domingo, por su parte, cubrirá los gastos de traslado, viaje y viáticos de los profesores de Lima. Los interesados también podrán inscribirse en el correo electrónico Catedra Fray Juan Meléndez, arroba gmail punto com.